Música Música Si hay amor, nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Todo se convierte en alegría Si hay amor, si hay amor Nos parece que todos los días Sale el sol, sale el sol Música Yo quiero saber qué hace usted acá Muy bien, ah, le voy a explicar No tengo ningún problema Ay, qué tarde, sí, eso, qué tarde En otro momento en privado le voy a contar ¿Privado de lo que es privado? No, no, en serio, yo lo llamo, Kipin Tach ¿Qué Kipin Tach? Kipin Tach usted se queda acá y vamos a arreglarlo tanto entre nosotros dos Como corresponde, déjeme la zona, colega Yo no le voy a dar, vos no lo podés culpar, Emilio No lo podés culpar Pero a quién quiere que culpe, a ver A las dos, porque yo soy tan culpable como a él No te olvides ¿Qué por qué te metes? Vos no te metes acá en casa A ver, a ver, a ver Basta, eh Que te reviento, eh A mí me falta ganas para sacarte esto, eh Insensible ¿A qué insensible? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en lugar de este que tiene ti, sí, crápula, eh Anda atrás de esta como un moscardón ¿Cómo que anda atrás de esta como un moscardón? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que este se mete en mi vida ¡Vos te metés en mi vida! ¡No me voy a dar, yo no me meto a nada! ¡Mierda, no grites! ¿Cómo? Me grito lo que quiero porque soy el que manda acá Y yo no me meto a nada ¡Tómate la tanda! No me voy, no me voy nada No me voy ¡No, si te digo una cosa! ¡No soy virgen! ¡No matená! ¡No matená! ¿Cómo por qué me quiero casar con Roldán? Porque estoy enamorada de Roldán ¿Por qué me voy a querer casar, Victoria? Es raro ¿Qué es lo que es raro, Vicky? Vos me estás ocultando algo Pero vos estás loca Completamente loca, ¿estás? No, estoy loca y además te conozco mucho Y sé que es así A ver, ¿qué te oculto yo? ¿Qué te estoy ocultando? Decime No, ya, a mí me parece que hay un motivo Que va más allá del amor Por el cual vos te querés casar con Roldán ¿Un motivo? Sí ¿Querés que yo te diga cuál es el motivo? Hay un solo motivo Que vos estás viendo mucha película, ¿viste? Mucha telenovela últimamente Yo estoy enamorada de Roldán Por eso No digas pavadas, te pido por favor Ah, está bien, yo digo pavadas Sí, estás diciendo pavadas Y ¿sabés qué? Yo ahora tengo que ir a buscar a mamá Que está bajando del avión Y si no la voy a dejar plantada ¿Sabés? ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo acá? No, vos te venís conmigo Porque si se llama Roldán Le vas a decir cualquier cosa Ay, che, tan bruto no soy Agarrá tus cosas, vamos Vamos, Victoria Qué suerte que viniste Estoy contenta, en el fondo, mirá En el fondo, sé Roldán, Roldán ¿Verdán qué? Qué feo, qué feo, qué feo ¿Verdán qué? No, yo... Ay, 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 ay Le pido por favor, en serio ¿Sí? No, no, yo perdí Disculpe, coche La violencia no conduce a ningún sitio No conduce a ningún lado Hombre civilizado Si usted cree que es un hombre civilizado No entra a las casas de familia Por una ventana No me peguen, por favor No me peguen, no me peguen 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 Por favor, no me peguen No me peguen No me peguen, por favor Voy a aportar, no me escucho No me peguen, no me peguen Por favor, se lo pido, en serio Soy muy joven todavía Está bien, está bien Pare de hablar No le voy a pegar Siempre y cuando Usted haga lo que tiene que hacer Escucho y obedezco Quiero que asuma De una vez por todas ¿Qué es lo que le pasa Con mi hermana a la Laísa? Imposible Olvidará Tu talismán Irresistible Remará contra tu atracción A tu lado retrocede el tiempo Bueno, gracias María Te puedo decir Sí, muy atenta Gracias, chiquita Chiquita, chiquita Hola, chiquito Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Pará, pará, pará Muy bien, muy bien Escuchame, quiero que hablemos Vale, dale Quiero que dialoguemos Bueno Quiero que me prestes atención A lo que tengo para decir Dale, a ver Quiero que sepas que lo nuestro se termina Eso Eso, que ya está ¿Cómo? Eso, que no somos más novios Que no somos más nada No, no, pará, pará Démosle unos besitos Hagamos algo y después me contás qué pasa No, 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 vos no escuchás lo que te estoy diciendo ¿Eh? No escuchás lo que te digo, basta Pero vos Se acabó Vos y yo Pero, pará, pará, pará ¿Vos estás escuchando vos lo que estás diciendo? ¿Vos sos tarado? No, sí, yo lo escucho ¿Vos escuchás bien lo que me estás diciendo justo ahora? ¿Para qué mierda te comprometiste conmigo, imbécil? ¿Te escuchás lo que me estás diciendo? Tenés razón, tenés razón ¿Eh? Por eso te... Tengo razón de ti Te digo sorry, primero te digo sorry ¿Sori de qué? ¿De qué sorry? ¿Estás loco vos? Por ahí no te esperabas una cosa así, pero... Obvio que no me la esperé y no me la merezco tampoco ¿Y vos quién te crees que sos para hacerme una cosa así? ¡Rajá de acá! No, pero el corazón tiene razón Es que... ¡Rajá de acá! ¿De qué corazón me hablan, chabón? ¡Rajá de acá! Pero se terminó, ¿eh? ¡Rajá de acá! ¡No te quiero ni escuchar! ¿Puedes hacer una pregunta? Si haga la pregunta, haga la vea, ve qué, qué Le agradezco muchísimo ¿Qué significa esto de que... Digamos que asuma lo que me pasa con su hermana? ¿Puede ser que...? ¿Usted quiere dar respuesta a esto? Sí Muy bien, es sencillísima Que se haga cargo huarte ¿Eh? Sí, eso ¿Cargo de qué? ¿Se le ocurrió eso? Cargo de lo que le pasa a usted con mi hermana Porque le pasa algo a usted con la laiza ¿Sí o no? Sí, sí, claro Sí, me pasan cosas Bueno, si le pasa algo Yo como hermano mayor Le tengo que decir que se haga cargo de la historia ¿Me entiende? ¿Qué, qué, 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 qué me...? ¿Cómo...? ¿Qué vendría a ser esto, digamos? Que lo oficialice ¿Eh? ¿Cómo que lo oficialice? Díganle algo ¡Oh, oh, oh, oh! Está pidiendo ¿Le está pidiendo lo que le está pidiendo? Alberto, soy un mecancheo en la calle ¿Qué? Soy casado ¿Cómo yo me voy a oficializar? No puedo Perdóneme Lo que hiciera, eh, quisiera Perdóneme, Ugarte Ese es su problema Ese es su problema No es mi problema Esta es una familia decente ¿Usted trata de una familia decente? Bueno, yo no quiero más que esté de canuto Así escondido ¿Eh? Con mi hermana laiza ¿Usted está enamorado de la laiza? Asúmalo Y dígalo delante de todo el mundo Eso es lo que quiero ¡Delante de todo el mundo! Qué raro, ¿no? Sí No No sé ¿Estás bien, vos? Sí Estoy muy bien ¿Vos? ¿Cómo creíste? Estás hermosa Sabemos, te extrañé Yo no puedo creer Que tuvimos todo este tiempo Así Sin hacer el amor Y Separado En realidad parece como si Nunca nos hubiéramos separado ¿No? ¿No? Yo te re extrañé, ¿sabes? Está bien ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos me extrañaste? Sí Si vos sabés que a mí la mentira no me gusta ¿Por qué no me dijiste la verdad? Es que no te podía decir la verdad ¿Por qué? ¿Qué suponías? ¿Que me iba a volver loca? ¿Eh? Si me enteraba que Uriarte estaba enamorado de vos No, lo que pasa Es que tenía miedo ¿Miedo de qué? De que si te enterabas Vayas y le digas todo a Tito Y salve flor de quilombo Pero el quilombo se armó igual Y sabe Dios cómo va a terminar ahora ¿Ah? Sí, espero que no se lastimen ¿Qué? ¿Se van a lastimar esos dos? Son puros pavientos Ahora, yo lo que digo es una cosa Uriarte engaña bien, ¿eh? Yo nunca me lo hubiera imaginado Porque si él está enamorado de vos Quiere decir que un poquito patea para el otro win Y la verdad es que no se le nota No te lo voy a permitir Porque el primero principal Que no patea para ningún win Él es bien machito, bien hombre Eso es lo que me gustó de él Perdóname si está enamorado de vos No es muy hombrecito Es que ahí está el tema Que él no sabe nada ¿Cómo que no sabe nada? Escuchame Yo quiero que Quiero que todo vuelva a ser como antes ¿Entendés? Quiero que Que todo el mundo sepa que Estamos juntos Y quiero No sé Tanta cosa Quiero que esté todo bien Mirá, Leo Vos y yo ya nos equivocamos una vez Yo no quiero que nos pase lo mismo Vamos despacio ¿Está bien? Está bien ¿Él cree que sos mujer? Eso cree ¿Y cómo puede creer eso? ¿Entonces no te ha tocado ni un pelo? Ni una uña De una teta ni hablemos Ay, la boca, nena ¿No le di un beso Me va a estar tocando el cuerpo? ¿Qué te pensás que soy como vos? No No Lo que pasa es que nuestro amor Es distinto, es especial Es un amor puro Es platónico Qué locura Vos con esa ropa Con esos escotes Y es platónico Pero amor mío Dejame que te toque A ver Pero vos entonces Pero vos entonces debes estar caliente ¿Qué pasa? No me preocupes Raulito, querido En serio Sufrí tanto ¿Eh? Mucho Esta requerencia ¿Por qué se queda en un momento? Esto va a terminar mal No, mi alma No No te pongas así Que me vas a hacer llorar A mí también ¿Tú simila? Sí, madame chiquita Hoy Viol tiene el jardincito rodante En lo de Roldán, ¿no? Sí Acá le estoy preparando todas las cositas Le puse los biscrocs Le dije a la niña Viol Que comparta con sus compañeros Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Ahora, yo no voy a poder ir Ah, caramba, caramba No, porque yo tengo que terminar la entrevista Que empecé el otro día Que es un entrevista Tres, 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 tres importante Eh, bueno, entonces voy a hacer una cosa La llamo a la licenciada Nati Y le digo que la niña Viol No va a ir hoy No, no, no No, no, no No puede faltar en este momento No, no Usted vaya y quédese con ella Eh, bueno Todavía está en proceso de adaptación No, está bien, está bien Sí, voy yo, voy yo Está bien Hildos 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 Hildos, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, bebé? Vení Nada, tía ¿Cómo nada? Vení acá, vení acá ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Qué le pasa a mi nena? ¿Por qué está llorando la nena? ¿Qué? A ver Facundo ¿Qué pasa con Facundo? Que me dejó ¿Cómo que te dejó, bebé? Sí, me dijo que Que no quería estar más conmigo ¿Y te dio alguna explicación? ¿Te dijo por qué? No sé, qué sé yo Si yo casi no lo escuché ¿Por qué no lo quisiste escuchar? Porque me dio mucha tristeza Pero claro, Hildos Mira, ese chico no te merece a vos, Hilda Yo lo quiero Ya sé, pero no te hace bien Vos te mereces a una persona que te ame A mí no me gusta ese chico para vos Nunca te demuestro que te quiere Nunca te trato con afecto Yo no te quiero ver así, Hilda ¿Pero qué hago? Y tenés que calmarte primero Y ahora nos vamos a lavar la carita No tengo ganas Hilda Vení Vení, vení Igual ese raro me la va a pagar, ¿sabes, tía? ¿Tú sí? Uy Usted tiene mala cara Sí, ¿no? Yo estoy como blanca ¿Ué? Para mí es un problema que viene así Por este sector, digamos El aparato digestivo ¿Vio? Lo que pasa es que estoy comiendo mucho chocolate Mucho Le quería decir una cosita ¿Vio esos chocolates que usted tenía encanutados En el ropero que trajo del último viaje? Bueno Le dejé un pedacito para que probara Gracias, gracias Usted no está embarazada, ¿no? ¿Yo? ¿Embarazada? ¿Mua? Pero, por favor ¿Cómo se le ocurre una cosa así, madame? Chichita Ay, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo se hago? ¿Por qué le digo esto, Dulcinea? Porque yo supongo que usted con George Bueno ¿No? Sí, sí, pero así Cada dos, cada tanto Así, ¿eh? Pero además nos cuidamos Nos cuidamos Ah, bueno Fete atención, ¿eh? Fete atención, Dulcinea A ver si nos llevamos una sorpresa todavía No, no, no Sorpresa no Sorpresa no No, se va bien Se va bien Bueno, hasta luego A toda la hora A toda la hora Adalberto Adalberto Lo que usted me pide No es que sea chúcar o yo, ¿eh? Ojo Pero es como Tipo imposible Imposible las bolas, jugarte Imposible las bolas Usted va y hace lo que yo le digo Ok, ok Pero yo necesito tiempo Puede ser eso como pensaba No hay más tiempo Se terminó el tiempo Se es finito, fin de mes Se acabó el tiempo A la miércoles con todo Usted me está abreciando a mí Se le dio mucho tiempo No, no me diga eso Yo no me abrecio ¿Pero qué quiere que le diga? Ah, no, me iba abreciando a mí Eso es un festival con esta historia usted No hay más tiempo Jugarte a ver si la entiende O va usted y blanquea Lo que le pasa con mi hermano a Laisa O lo blanqueo yo Mire usted Música CC por Antarctica Films Argentina